Música Señores, ya hemos debatido y esto va a tener que gravitar durante toda esta semana y no se encuentren extraños que nosotros también hagamos observaciones y críticas porque no todo es acertado, no todo está del todo bien. Y si se hace algún tipo de observación para que no se cometan errores del pasado de los cuales ya tenemos ley de partido, se planifica que no haya esos trastornos que tradicionalmente se generan, que creo que es el sentir de Carolina y no hemos sumado. Y creo que sí, que no pueden ahora con una terna resolver esas ausencias o esas renuncias para favorecer de coyuntura a personas. Cuando la clase política ha estado involucrada y ahí hay actores principales que estuvieron en la contienda y no fueron favorecidos como el que renunció. Me refiero al voto del pueblo. Entonces, Olmedo, que es el presidente, la misma dirección política de aquí, Franklin Romero, el mismo Fulvio Ureña, deben poner atención a esos aspectos para que no caigan de inicio y lo que empieza así, con tanta torpeza, termina mal. Y lo que se busca es que esto continúe viéndose bien. Así me pasa o nos pasa a nosotros lo de la Fuerza Nacional Progresista, que hemos apostado a que verdaderamente haya un cambio en el país y que nos empeñamos sobre todo de que no continuara lo que aquí gobernaba. Y fue claro cuando decidimos en el 15 abandonar esa administración por los propósitos y los despropósitos y que sabíamos a dónde llegaría. Porque el propio Vincho Castillo en el 12 ya tenía información de la campaña de descrédito en contra de Leonel solamente para desvirtuar su figura política dentro del PLD y a nivel nacional. Y con todo lo que se hizo en contra de Leonel no pudieron. No pudieron. Danilo fracasó en el intento de hundir a su compañero. Pero eso es exclusivo del PLD. O es parte de una cultura política de quítate tú para ponerme yo. O de una cultura política porque de las cosas que no se dieron cuenta ni supieron los estrategas del pasado presidente cuando atacaban vehementemente al presidente del partido, al líder único que tenía después de Juan Bosch. Porque eso era indiscutible. Y creyeron que podrían transformar esa posición social que solamente hombres como ese la pueden obtener. Porque Danilo no logró construirse a sí mismo como líder. Lo demuestran los hechos. Terminó y salió por la puerta de atrás del Congreso. En el parqueo lo tuvieron que abocar los periodistas. Así no. ¿Por qué? Por una especie de actitud arrogante, de persistencia en algo que no es posible construir. Y Leonel se lo demuestra. ¿Cómo? Bueno, en ocho meses convirtió un partido en la segunda mayoría del... en la segunda mayoría del... Senado y con muy buena posición en la Cámara de Diputados y como partido inicia dentro de los partidos mayoritarios. Estrepitosamente, el PLD, que era el poder, el que él había convertido en esa continuidad y fábrica de presidente, lo que estaban creyeron en otra cosa. Por eso mismo tiene que servirle a Luis Sabinader, a las nuevas autoridades de enseñanza. Y con esto quiero empezar, porque no de todo estamos de acuerdo. Y decía de la fuerza, porque habíamos abandonado con responsabilidad que la política migratoria que estaba iniciando Danilo Medina, que se asemejó bastante, porque esta persona que hoy va a ocupar la dirección de migración, apellido Lorenzo, sociólogo de la Universidad Iberoamericana, fue la persona que en el 2013 criticó la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió, no solamente resolutó y tuvo como como discurso de cierre del tema sobre la nacionalidad dominicana y quiénes eran dominicanos y quiénes no y cómo se obtiene. Porque ya la Suprema Corte de Justicia había establecido claramente ese aspecto, pero esta la fortaleció y constitucionalmente dieron una decisión. A lo que Lorenzo entendió que era una una un retroceso y fue el sociólogo que conjuntamente con el abogado y constitucionalista Cristóbal Rodríguez y lo pueden buscar en la página 368 sin mal no recuerdo de la mencionada decisión del Tribunal Constitucional fue quien planificó en contra de la República Dominicana de la República Dominicana aquel intento de condena por el caso de la de Guiz que si todos estuviéramos conscientes de qué es lo que se trama aún quedan de esas ONG personeros que procuran hacer entender que República Dominicana y Haití deben estar unificadas y no hay peor error cuando ya en el discurso del presidente Luis Abinader nos dio la esperanza y la garantía de restablecer los símbolos patrios en el escudo que exhibió en su pecho luego que el pasado gobierno ya empezaba una línea de transformación para ir desvirtuando esos símbolos patrios y ir creando una percepción en la población porque era una construcción del deterioro de la nacionalidad dominicana que se estaba gestando aquí nosotros no hemos evitado muchísimos ni muchísimas tramas por la cual nosotros abandonamos a ese gobierno y nos fuimos de la alianza que sostenía nuestro partido desde cuando Juan Bo existía que fue el propio Juan Bo que propuso a Vincho Castillo que se unificaran fuerzas pequeñas aunque ya el PLD empezaba a dar visos de crecimiento porque fue una de las mayores votaciones después del 90 como se ha dicho creo que fue Yayan que lo dio una secuencia 1990 entonces a este señor Lorenzo el propio Pelegrín Castillo le hace una una advertencia a Luis presidente unifique no divida y tenga cuenta que sabemos cuál es la infraestructura de migración porque también sabemos que el pasado gobierno como estaba un José Ricardo Tavera Blanco ahí no se le entregó la dirección de migración con todas las características y todo el manejo de producir cambios en la política migratoria en la República Dominicana porque le transfirió parte de ese poder al ministerio al poder a la dirección de interior y policía y sabemos que era lo que yo decía anteriormente cuando la posición de Chu que no solamente es arma de fuego y dar permiso entrañan muchas cosas en la dirección de Chu que también está la de migración está también los ayuntamientos y con ellos solamente pedimos que se le tomamos la palabra señor presidente correcta posición respecto a la política exterior y esperamos que así sea no obstante tener ahí un ingrediente que nos pone en duda porque él es un pro un pro unificación porque depende de sectores liberales extremos que puede que puede no estar de acuerdo con la política exterior pero ya lo veremos y confiamos en el presidente aunque no en lorenzo en la dirección de migración porque aquí hay que ponerle costo a esto y entonces perdón nadie me ha dicho ni siquiera no 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 entonces yo creo yo creo yo creo no 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 lo que pasa es que voy a entrar a un tema final al tema final él dice que no le han hecho señas entonces en el tema final he querido reivindicar a a y lo asumo responsablemente el ayuntamiento de san francisco de macorís es recibido por psiquio de nge de la rosa dentro de una crisis una crisis sanitaria que ataña todo el orden nacional pero también ha recibido un presupuesto diseñado por el alcalde saliente era quien le correspondía por lo tanto ciertamente le ha faltado el único ingrediente que le ha faltado fue lo que le propuse a inicio de su gestión que él debía de aprovechar con esta camada de nuevos regidores y hacer las transformaciones que sean necesarias porque para ello va a requerir también que tengan la mayoría absoluta no solamente absoluta sino la tres cuartas partes para tomar decisiones en transformación del presupuesto reconozco que si la observación que ha hecho el presidente actual de la sala ha sido válida porque ciertamente no basta con que usted le solicite al consejo con la propuesta de transformación del presupuesto si usted no le indica para qué fines se van a gastar y cuánto se va a utilizar para cada cosa pero sobre todo decirle de dónde vamos a utilizar de qué cuenta se va a utilizar ese dinero por lo tanto si que los analistas que tanto tiempo tienen ya tienen cuatro años de trabajo y ahí su primera tesorera ha estado ahí desde cuando Feli la primera tesorera de 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 Siquio ha estado ahí en tesorería entonces yo creo pero déjame concluir ya ya déjame concluir entonces Siquio está bueno pero bueno Siquio debe dejarse ayudar y debe permitirse que la población lo sienta que usted está haciendo su trabajo y Siquio no se va si va a pertenecer posiblemente a un consejo me lo dijo me lo dijo no no aguántase el comentario ahí y hazlo como en un mes sí verdad señores el número que termina en 9068 dice dejemos que Siquio trabaja Anthony Erarte de Estelbron dice quiero felicitarlo por tan interesante el programa